Señor, Tú eres un Rey que no solo vino a reinar con justicia, sino que diste a conocer a todos la grandeza de Tu misericordia. Ayúdanos a seguir perseverando en la fe, pues a lo largo de nuestro trayecto hemos sentido agotadas nuestras fuerzas. Nuestros días parecen haberse reducido a momentos tortuosos y en ocasiones no encontramos salida a ninguna de las aflicciones que se nos presenta. Pero Tú, Divino Alfarero, nos has asegurado que en Ti encontraremos descanso. Te rogamos, Rey de Misericordia, que ante toda dificultad seamos capaces de levantarnos por Tu santo nombre. Calma las aguas que se agitan a nuestro alrededor. Despierta Tu poder y ven en nuestro auxilio. Sé que no permitirás que desfallezcamos. En Ti confiamos, amado Señor. Amén.